Estamos a menos de un mes de la segunda vuelta para decir al siguiente presidente de Chile decidiéndose entre Gabriel Boric y José Antonio Kass y los candidatos presidenciales, los dos ya comenzaron a cambiar sus programas de gobierno, empezaron a cambiar muchas de sus propuestas y en algunos casos hay cambios más radicales, otros son cambios menores pero se está notando también la influencia muy fuerte del piñerismo y por otro lado del bacheletismo ya que con las nuevas figuras que ingresaron al equipo de Kass han ingresado numerosas personas que fueron parte del gobierno de Piñera, algunas personas activas dentro del gobierno de Piñera y también ocurrió, ya que oficialmente bachelet se acerca a Chile y su fundación le dio apoyo oficial Boric anunció que se incluyen a personas del equipo económico que van a ser en su posible gobierno que son de la concertación, dos Chicago Boys, pero personas asociadas principalmente a la figura de bachelet y que han empezado a chocar con el partido comunista, todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecerle a los suscriptores Jorge Ricardo Troncoso Bustamante Miguel Ángel Díaz Sepúlveda y Martín Valdés que se convirtieron a los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube así que muchas gracias, se los agradezco mucho, gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando los comentarios que se encuentran fijados abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales José Antonio Kast, al igual que Gabriel Boric, anunciaron nuevos equipos económicos y nuevos programas pero vamos a comenzar un poco viendo el caso de José Antonio Kast porque está haciendo modificaciones importantes respecto al tema de ministerios, el tema de impuestos y también anunció ciertas alzas de impuestos, vamos a ver eso a continuación a la vez que dijo que no va a bajar tanto los impuestos como había dicho originalmente y ha comenzado a incluir a personas del gobierno de Piñera en su equipo que también muestran un poco su tendencia con respecto a las restricciones sanitarias pero ¿qué es lo que ocurrió? José Antonio Kast acaba de conformar un nuevo equipo económico que ha hecho numerosos cambios dentro de esas personas que va incluyendo no solo a su equipo económico sino a su equipo de campaña y personas muy cercanas a lo que es el piñerismo y esto se entiende porque bueno, los republicanos ahora tienen el apoyo de la UDI, de Renovación Nacional, de Bopoli o sea, todo lo que es la derecha, la que está gobernando ahora con Piñera y están exigiendo sus puestos y sus cambios y José Antonio Kast justamente está haciendo caso con eso, ¿no? Ahora, ¿qué personas han incluido? Han incluido personas del equipo económico de Sichel, personas asociadas a la UDI, a Renovación Nacional vemos también que personas que son activamente miembros del gobierno de Sebastián Piñera como es la subsecretaria Daza que justamente está metida en temas de salud en el gobierno de Sebastián Piñera y que ha sido una de las que más ha impulsado las cuarentenas y restricciones sanitarias se le pidió por parte del equipo de Kast que la incluyeran y el gobierno de Piñera que ya ha dicho también palabras a favor de Kast diciendo que así puede continuar el legado de su gobierno que eso no me suena muy bien, pero bueno autorizó que ella fuera parte de la campaña y no ha renunciado al cargo de gobierno entonces tenemos personas que trabajan en el ministerio de Piñera bajo él pero que están haciendo campaña al mismo tiempo por Kast y dentro de lo que es la izquierda los están criticando diciendo, oye, si vas a hacer campaña por alguien deberían renunciar y hay un poco de hipocresía en eso porque Boric es diputado y no ha renunciado aprovechamos de dejar eso ahí Javi fue candidato presidencial y no renunció pero creo que tienen razón en la crítica más allá de que ellos sean unos hipócritas yo creo que si vas a estar haciendo campaña por alguien o justamente estás ya postulando un cargo público deberías renunciar van a buscar aquí muchos el empate y creo que es muy hipócrita demasiado hipócrita la crítica que estás haciendo desde la izquierda porque en ese sector han hecho lo mismo varias veces y no pasa nada pero de todas maneras hay que ser consistente con esas críticas y creo que justamente sí ella debería salir del cargo si está haciendo eso se nota claramente y el mismo Piñera lo dijo que está un poco de intervencionismo por parte de Piñera pero se entiende ya le dio un poco el apoyo de manera tácita a CAST y ahora está autorizando que personas que trabajan en sus ministerios vayan a apoyarlo directamente y sean parte de su equipo de campaña y con estas personas que van incluyendo la derecha tradicional como le llaman aunque vamos a notar que ya que derecha tradicional y no derecha no hay mucha diferencia son lo mismo ¿no? solo hay una diferencia de nombre han comenzado al mismo tiempo que se incluyen esas personas y personas vinculadas también al gobierno de Piñera a ver cambios en el programa ahora ¿cuáles son esos cambios? primero dijo que sí vamos a bajar los impuestos pero no los vamos a bajar tanto como lo hacíamos antes solo los van a bajar si es que el crecimiento lo acompaña y bajo responsabilidad fiscal traducción de esas palabras si es que podemos vamos a bajar los impuestos y no vamos a bajarlos tanto como dijimos originalmente ¿cuántos van a bajar? quién sabe no han dado el detalle pero se va a bajar mucho menos que antes pero dicen que lo van a intentar si es que hay crecimiento y con el Chile con la expectativa de crecimiento que hay bueno probablemente no sea mucho entonces si hay bajas de impuestos van a ser muy menores sumado a eso hay críticas que se están haciendo porque también anunciaron que bajo su gobierno va a haber ciertas alzas de impuestos por ejemplo ya anunciaron que van a aplicar IVA a las operaciones de financiamiento incorporadas ahora ¿qué es esto? lo que se conoce el impuesto de timbres y estampillas que afecta temas legales que también eso va a afectar a empresas y operaciones monetarias asociadas también a temas judiciales y esto si aumentan los impuestos lo que va a ser va a ser aumentar justamente esos costos judiciales que va a aumentar operaciones de empresa y al aumentar operaciones el costo de empresa va a aumentar el costo de productos para la población y hay un aumento en ese caso bajo lo que se anunció en el programa Novo de CAST de el impuesto actual que es de un 0,8% para esas operaciones a aplicarle IVA o sea a un 19% lo que implica una alza de 18,2% una brutalidad de alza en impuestos para operaciones asociadas a temas monetarios dentro del poder judicial lo que afecta principalmente a empresas y también demanda y el costo de vida de la población y dudo que sea el único caso porque son parte de las peticiones que se van haciendo por parte de estos sectores que se incorporan y vemos que van cediendo van pidiendo estas cosas y por la búsqueda del poder se van simplemente haciendo a la vez que una de las propuestas de CAST era eliminar ministerios como eliminar el ministerio de la mujer anunciaron también que eso está dispuesto a cambiarlo y que como la UDI ya anunció el respaldo a CAST y ellos no quieren que se elimine el ministerio de la mujer probablemente no se elimine no lo han dicho explícitamente pero dicen bueno probablemente no se elimine y tal vez otro se funcione entonces también lo están tirando para atrás hasta cuánto no se sabe pero ya vemos como dado poquitito está cediendo más más y más y tomando en cuenta eso casi me da la impresión como que esto se empieza a parecer cada vez más a como era el programa presidencial de Sebastián Piñera en la elección pasada programa que no cumplió pero eso que es parecido me empieza a recordar un poco el programa de Sebastián Piñera vamos a ver qué ocurre y dentro de eso tenemos también lo que ocurrió en la izquierda porque en la izquierda también están habiendo cambios fuertes ya que Boric anunció un ingreso importante de economistas a su grupo económico a su equipo económico que son consecuencias de la influencia de Bachelet de la misma manera que los otros influencias de Piñera dentro de la campaña de CAST y qué es lo que ocurrió que la fundación de Bachelet oficialmente le dio el apoyo a Boric y Bachelet viene en camino a Chile justo en este periodo presidencial que evidentemente es para hacerle campaña y al mismo tiempo que ocurrió eso Boric ha comenzado a incluir a personas del bacheletismo y de la concertación dentro de su programa económico entre estas personas hay dos Chicago Boys que justamente son personas que estuvieron en Chicago economía personas que han trabajado en el Banco Central y algunos economistas internacionales además de funcionarios de economía del gobierno de Bachelet de sus dos gobiernos y que le están pidiendo que primero arregle su programa y que va a modificarse porque dicen que los números no calzaban que las promesas son imposibles que están haciendo ahí y que parte de su compromiso es que los números calcen entonces Boric anunció que mientras se hagan ciertas transformaciones que él quiere está dispuesto a cambiar lo otro entonces van a haber recortes muy fuertes anunció su equipo económico en las promesas que se hicieron a la vez de que los números no daban y es mucho gasto fiscal así que se va a recortar mucho lo que estaban prometiendo y algunos son van a ser cara económica mientras otros simplemente van a ser asesores pero se están comenzando a incluir a muchas personas de lo que fue la nueva mayoría la concertación la centro izquierda dentro de esos cargos de gobierno a la vez que sectores como la democracia cristiana y el partido socialista han empezado a decir que el partido comunista no puede controlar el programa de Boric ni su siguiente gobierno y han empezado a hacer movidas y esto es parte de esas movidas para ellos tomar las posiciones importantes dentro de un posible gobierno de Gabriel Boric y ante esa situación también vemos que Boric también anunció otras cosas como que está haciendo cambios para recoger ciertas propuestas de París en un intento de sacarle votos no creo que funcione mucho pero un intento que va a apoyar el tema de la rebaja de los soldos del Estado que es sobre la máximo de 5 millones la devolución del impuesto específico a combustible y de las pensiones siendo alguna de esas propuestas pero si bien quiere seguir subiendo otros impuestos como el del impuesto específico al combustible que aunque quiera hacer devolución de impuesto igual quiere seguir subiéndolo quiere hacer más subsidios hay cosas que no cambian pero que lo están obligando a moderarse su equipo económico que pertenece a lo que es la centro izquierda al bacheletismo que no hicieron reformas económicas muy buenas pero distan igual bastante de las propuestas originales que tenía Boric y con todo esto se enojaron los comunistas que se han visto últimamente se están peleando bastante con Boric porque Tellier dijo que no podían hacer no hay tiempo ni deberían modificar el programa nada y Boric le respondió diciendo que no que por supuesto que habrá modificaciones y que aunque el partido comunista está lanzando críticas y se está molestando porque lo están apartando a la vez de que justamente están quitando muchas de las cosas que ellos querían en el programa dice que lo van a hacer igual porque que termina ocurriendo que Boric casi me recuerda casi como si fuera un piñera de izquierda creo que lo que quiere simplemente llegar ya al poder ahí y usó un poco a los comunistas y ahora que no le sirven no los usa tanto y antes criticó a la centro izquierda y ahora los usa y cuando lo critican a veces cede otras veces no me da la impresión casi como que fuera el piñera de la izquierda y también lo tratan de amarillo de moderado es como el piñera de la izquierda que parte de su sector lo acusa de ser un neoliberal un fascista de la misma manera que el sector de la derecha dicen que piñera es un izquierdista tiene ciertas similitudes pero en el sector de la izquierda y esos son los cambios que están haciendo los dos candidatos presidenciales cambiando sus programas modificando muchas cosas por las que las personas usualmente los votaron a la vez que se van moderando y parte también de esa estructura de moderación tienen que ver justamente con declaraciones del partido republicano con respecto al discurso más radicales de algunos de los que fueron sus miembros por ejemplo Gonzalo La Carrera diputado electo por el partido republicano también anunció que si ellos hubieran sabido que Johannes Kaiser el diputado que renunció al partido republicano tenía esas declaraciones nunca lo hubieran incluido en su partido a la vez que Kaiser Kaiser y Vanessa Kaiser publicaron una carta en un diario condenando los dichos de su hermano pero valorando que se hubiera disculpado entonces vemos ahí un intento de moderación de los dos lados ahora si eso es cierto o no difícil saberlo ahora todas esas disculpas todas justamente esas intentos de moderación tanto de Cass como de Boric no sabría si creerles o no dependerá de ustedes ver si es que les creen esas cosas pero de todas maneras todas estas propuestas que están haciendo incluso si las fueran hacer que ya no sea a quien creerles si los dos programas de Cass cual de los dos o los tres de Boric que ha hecho es muy difícil que cualquiera de los dos pueda cumplir porque con un congreso que está sumamente equilibrado a nivel de fuerza en donde el senado es exactamente 25 senadores de derecha y 25 de izquierda y una cámara de diputados que está a la derecha un poco menos de la mitad pero la izquierda no tiene mayoría per se y la bisagra lo está decidiendo el partido de la gente con los descolgados de la democracia cristiana y algunos elementos sueltos de Pamela Giles bueno tomando en cuenta eso cualquiera de los dos no va a poder implementar muchas de sus propuestas y es muy probable que las cosas que empujen se las rechacen en el congreso entonces gane Boric o gane Cass es muy probable que el siguiente gobierno sea muy estancado que sea un poco inestable porque estamos en una situación de decadencia económica y que como el congreso está tan dividido en partes iguales y hay una polarización más o menos fuerte muy probable que las propuestas de fondo de cada uno de los dos se rechacen entonces va a ser un gobierno muy estancado similar a lo que le ocurrió a Piñera con el congreso pero que piensan de esta situación que piensan de Cass diciendo que va a subir algunos impuestos anunciando que no va a bajar mucho otro cancelando un poco la idea de eliminar el ministerio de la mujer cosas por el estilo que les parece también el tema de Boric manteniendo el tema de subsidios de querer justamente subir algunos impuestos pero pidiendo bajar sueldos del mundo público incluyendo a lo que algunos Chicago Boys y concertacionistas y que les parece la intervención un poco de Piñera y Bachelet con el caso de Daza como también de los economistas en el equipo de Boric se ve como Piñera y Bachelet a pesar de no estar dentro de la elección ellos directamente están interviniendo bastante en ella todo eso comentenlo abajo y recuerden que me pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de Chile como de otros países para otro video nos veremos en el siguiente programa hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!